Más de un centenar de estudiantes de grado y posgrado han participado en el XII Congreso Internacional de Estudiantes organizado por la Universidad Cardenal Herrera CEU. Para los estudiantes de enfermería el tema de la investigación es un tema ya metido dentro de la carrera y entonces esto es muy bueno ya que es la base para que nuestra profesión pueda avanzar. Y el alumnado de grado en enfermería lo tiene muy claro. Un ejemplo es el trabajo sobre el Alzheimer presentado por Dafne, Raúl, Ana y Mayra. El Alzheimer es la demencia más prevalente entre las demencias. Nos dimos cuenta de que su característica principal es el deterioro cognitivo y que hay también un deterioro en las actividades de la vida diaria que va a repercutir en la necesidad de una suplencia por parte de un cuidador. Quisimos en su momento centrar nuestro trabajo en cómo cuidar a esa persona que día a día va a suplir a la persona con Alzheimer. Los resultados que hemos extraído tras evaluar toda la situación del cuidador y del sistema de burnout es necesaria una intervención multidisciplinar. Enfermería entendiéndose como el epicentro de los cuidados y quien en el fondo sirve de enlace entre todas las disciplinas y quien supervisa diariamente tanto el paciente si está ingresado como en consultas el nivel y el estatus de quemado del cuidador. Durante la inauguración, la rectora de la Universidad Rosa Visiedo destacó la necesidad de fomentar la investigación que debe estar al servicio de la sociedad y en particular de las personas. Gracias al grado, las enfermeras ya pueden desarrollar esta parte de sus competencias desde la propia enfermería. Somos una profesión joven a la hora de publicaciones y creo que como el resto solo podemos crecer una vez empezamos a investigar y estar en nuestras propias conclusiones. Desde el 2012 hemos hecho varios trabajos porque los profesores también promueven la investigación, hemos hecho trabajos para revistas, hemos hecho otros congresos también. En esta edición del Congreso Internacional los trabajos en esta materia han sido muy diversos. Temas relacionados con los cuidados, temas relacionados con la epidemiología, muy importante para evitar enfermedades nosocomiales, temas relacionados con demencias, Alzheimer, temas relacionados con drogas, es decir, son temas que a los alumnos les interesa, a gente joven que se ve implicada y que además es muy importante porque nos damos cuenta que la enfermería tiene una parte tremendamente interesante y necesaria que es la educación para la salud. El Congreso ha contado también con una parte práctica, con diferentes talleres centrados en mostrar cómo la ciencia se pone a disposición de las personas que más lo necesitan, o cómo la investigación universitaria desemboca en avances tecnológicos, de los que las empresas pueden servirse para mejorar su competitividad.